Este miércoles 23 de febrero, en las cárceles del Chipote, siete presos políticos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé y José Adán Aguerri, rechazaron de manera rotunda la condena judicial emitida por el juez Félix Salmerón Moreno por el presunto delito de conspirar contra la soberanía nacional. Todos los acusados se declararon inocentes y demandaron la liberación de los presos políticos que están detenidos por demandar elecciones libres. Veamos lo que dice sobre este juicio el abogado Maynor Curtis, defensor de Juan Sebastián Chamorro. Maynor, después de ocho meses de esta supuesta investigación en la cárcel del Chipote, este miércoles concluyó una audiencia de siete días en la cárcel contra los siete líderes políticos y cívicos con una sentencia de culpabilidad. ¿Cómo valoras este juicio? Bueno, realmente lo que sucedió durante todos los días de audiencia es que hubieron repetidas violaciones a los derechos humanos, a los derechos constitucionales y también a las reglas procesales que establece el Código Procesal Penal. Todos ellos fueron reclamados en su momento. Por ejemplo, según el artículo 293 del Código Procesal Penal, ellos debían de haber sido juzgados por un tribunal de jurado, no por un juez técnico. Entonces esa es la primera violación a las reglas, pero también a la constitución. La constitución mandata que deben de ser procesados por juez competente establecido por la ley y la ley establece un tribunal de jurado. Otra de las violaciones fue que las audiencias se realizaron en el Chipote. El artículo 121 dice que el juez actuará en su sede, refiriéndose al lugar donde está en su despacho, no en una sede policial, pero el código le permite salir de su despacho, salir de su sede y hacer aquellas actuaciones que requiere su presencia, como por ejemplo ir a recaudar el testimonio de un testigo que está en el hospital, por ejemplo, está en un delicado estado de salud. En esas circunstancias el juez sí se puede salir, pero claramente dice aquellas diligencias, no toda una audiencia. ¿El juez dio alguna respuesta ante ese y otros alegatos sobre la nulidad del proceso? Sí, él respondió. Nosotros incidentamos y presentamos excepciones también, pero él respondió que él era competente, él fundamentó de acuerdo a lo que él piensa y así resolvió. O sea, todos los alegatos que nosotros hicimos, por ejemplo, yo solicité que debía estar en el proceso, pero en libertad, en el caso particular de Juan Sebastián. Y de hecho, todos los otros acusados estaban en las mismas condiciones. Y la razón es que desde el 24 de junio del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la libertad inmediata de Juan Sebastián. Al no acatarse esa orden, se están violando los derechos de él a la libertad. Y esta violación constituye la violación de otro derecho constitucional, el cual es el derecho de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Yo no pude comunicarme con Juan Sebastián previo a la audiencia y durante las audiencias. Solamente tenía alrededor de tres minutos para hablar con él, que es cosa bien difícil poder ejercer una defensa. Por ejemplo, yo no supe antes de ir al juicio si las fotografías que aparecían realmente era la casa de Juan Sebastián. Entonces eso dificulta la defensa. Y de hecho, Juan Sebastián me manifestó en la primera entrevista que estuve con él, el primer día de la audiencia, me dijo que él se sentía incómodo conmigo porque yo nunca lo había llegado a visitar. Pero previo a eso, había opuesto a los incidentes de nulidad y él se dio cuenta que no fue porque yo no quise ir, sino porque me impidieron el ejercicio de la defensa. Eso constituye que el juicio debe de ser nulo, declarado nulo por tribunales superiores, por esas violaciones que se dan. Ahora bien, referente a la orden de libertad emitida por la Corte, pues en teoría esa orden debe de ser ejecutada porque la Corte, de acuerdo a la constitución política, específicamente el artículo 43 y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, tiene rango y reconocimiento constitucional. Entonces es una orden de inundable cumplimiento, como establece la misma constitución. Por otra parte, ellos en ese momento alegaron de que él está detenido en un proceso legal. No puedo negar que a partir de la audiencia inicial, que fue el 3 de septiembre, se decretó la prisión preventiva de conforme al ordenamiento nicaragüense. Sin embargo, la Convención de Bienes establece que los estados no pueden alegar el cumplimiento de su derecho interno para desatender una obligación que tienen producto de un tratado. Entonces, la justificación era válida desde el punto de vista, pero a nivel internacional, a nivel de tratados, no era justificable que él estuviera detenido. ¿Cómo tipificó la Fiscalía el presunto delito de conspiración en menoscabo contra la integridad territorial, la integridad nacional y la soberanía de Nicaragua? Eso fue algo interesante. Ellos acusaron de conspiración inicialmente y en los alegatos finales, o después de los alegatos finales, la Fiscalía solicitó que en el caso de Juan Sebastián Ociadán Aguirre, el señor Félix Maradiaga y el doctor José Palay, se cambiara la tipificación a simplemente menoscabo a la integridad nacional. Eso era realmente por cuestiones de pena, no era porque se había probado tal cosa. Y a los otros tres acusados, Tamara, la señora Violeta y Arturo Cruz, los dejaron siempre bajo la acusación inicial, pues la tipificación inicial de conspiración. Sin embargo, para las dos señoras pidieron la pena de ocho años y para el señor Cruz pidieron la pena de nueve años. Entonces, a los otros cuatro acusados, les solicitaron una pena de 13 años y el día 3 de marzo, a las 3 de la tarde, vamos a ir a la lectura de la sentencia y mismo en el chipote. Los testigos que presentó la Fiscalía y el tipo de pruebas, ¿arrojan alguna fundamentación para soportar esos cargos, esas acusaciones? Bueno, la Fiscalía ofreció 26 testigos, todos ellos eran miembros de la Policía Nacional y los ofrecieron en calidad de testigo, aunque realmente fueron a hacer pericias ellos. Como por ejemplo, uno de los testigos iba a formalizar el acta de detención, por ejemplo, de Juan Sebastián, otro testigo iba a hacer el allanamiento. Y así fueron todos los policías que se presentaron. Sin embargo, al final solo presentaron 25 testigos. Una de ellas no llegó a declarar que fue la que puso una denuncia en contra de Juan Sebastián y de otras personas. Y de los técnicos, de los peritos que extrajeron la información de los celulares, llegó el supervisor de ellos, no ellos, y él fue el que introdujo todas las pruebas en el proceso de acuerdo a su supervisión que les hizo a los otros dos peritos. Es importante recalcar que últimamente en los procesos penales nicaragüenses, estos peritos, los supervisores, pueden llegar bajo un acuerdo de la corte. Sin embargo, el código penal, el código procesal penal, no dan la facultad a la corte de hacer una circular para que el perito llegue. Sí puede llegar un perito, pero en los casos de los médicos forense, no en los casos de los otros tipos de peritos. Y eso es algo importante también, porque a criterio nuestro, pues se dejen en defensión porque llega a introducir una prueba a alguien que no la practicó. ¿Esas pruebas y esos testigos ofrecieron alguna fundamentación de cómo y de qué manera se consumó ese supuesto delito de menoscabo a la soberanía nacional? En ninguna manera, todas las defensas concordamos en que las pruebas no constituían los elementos necesarios para que se cometa el delito. Es importante señalar que ese delito se comete de tres formas. Una es que quieran independizar parte de Nicaragua. La otra es que quieran que parte de Nicaragua o todo el territorio nacional esté bajo el dominio de un Estado extranjero, como sucedió hace casi 100 años en lo que es la costa atlántica, que estaba bajo el imperio de los británicos. Y la tercera forma es atentar contra el Estado por la naturaleza del Estado. En este caso, la constitución es clara y nuestras normas así lo son. La soberanía de Nicaragua recae sobre el pueblo y ellos no han hecho nada para atentar sobre esa soberanía. De hecho, en noviembre estuvieron elecciones donde el pueblo participó en todo el territorio nacional. O sea, no hubo un lugar de Nicaragua donde el soberano no fuera a las elecciones o no pudiera ir a las elecciones. Y la otra cuestión, lo que se decidió en noviembre, se consumó el 10 de enero cuando el presidente asume el nuevo mandato que él tiene. También el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Legislativo y al mismo el Ejecutivo están ejerciendo sus funciones en todo el territorio nacional. Por lo tanto, no se está menoscabando la naturaleza del Estado. O sea, como si, como Estado, Nicaragua está funcionando de la manera que las personas que gobiernan quieren gobernar y eso no se puede negar. Por lo tanto, no hay ninguna violación a la naturaleza del Estado en cuanto a la soberanía. Ahora bien, refieres las pruebas. Las pruebas lo que demostraron era el ejercicio del derecho constitucional que tenían los acusados a la libertad de pensamiento, que lo pueden hacer según el artículo 30 de la Constitución, de forma oral, de forma escrita o de cualquier medio. Lo pueden hacer de forma privada o público. Lo pueden hacer individual o colectivo. Eso fue lo que hubo. Un ejercicio a los derechos. La Fiscalía muchas veces insistió que ellos pidieron sanciones. Lo único que se vio en los videos que presentaron, que son videos públicos que estaban en las redes sociales, era de que ellos analizaban en algún momento las consecuencias de una sanción, pero no que la pedían. Ya la sanción está hecha. Entonces ellos venían a analizar las consecuencias que podría tener esa sanción. El juez les otorgó a los acusados alguna oportunidad para defenderse. Han estado más de nueve meses en la cárcel. Estuvieron después de esta larga audiencia y sabemos que todos se declararon inocentes, pero realmente les otorgaron una oportunidad para defenderse. Sí. Por ejemplo, en carácter de testigo, el doctor Palé tomó la palabra y dio una explicación extraordinaria de cómo él, a través de sus trabajos, especialmente cuando él fue vicecanciller con la expresidenta Violeta Barrio, él hizo gestiones porque, según él mismo manifestó, en algún momento un estado extranjero pidió la destitución de miembros de la policía. Y él fue y cabildió eso y arregló y no se dejó someter a eso porque él consideraba que eso era algo que era contrario a la constitución. Y él no permitió eso. Luego estuvo trabajando en otras diferentes situaciones acerca de los conflictos que hemos tenido con los países vecinos en cuanto al territorio del mar. Y él estuvo trabajando por mantener la soberanía del pueblo, el territorio y evitar el menoscabo. Y expresó él muchísimas, muchísimas gestiones que él hizo en su carácter diplomático bajo el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro. También expresó todas las otras cosas que él ha estado haciendo fuera de eso. Y él nunca hizo algo y lo dijo, yo nunca he hecho nada en contra de mi país. Todo lo que he hecho es para ayudar a mi país. Tan elocuente fue el discurso que la fiscalía no quiso hacer ninguna sola pregunta y él estaba en carácter de testigo que era válido tanto el interrogatorio que él hizo su defensa como el contrainterrogatorio de la fiscalía. Por el otro lado, como cuestiones como yo no tuve tiempo de hablar con Juan Sebastián, entonces le expliqué de forma rápida y en tres minutos es bien difícil explicarlo y tomamos decisiones a nivel de defensa de que él tomara solamente la última palabra. Todas las personas tomaron las últimas palabras, el juez les dio dos minutos, pero realmente algunos usaron como seis o siete minutos durante esa exposición. Y en teoría lo que expresaron era, por ejemplo, Juan Sebastián dijo que él se sentía muy orgulloso de estar con esos hombres y mujeres ahí en ese lugar, que los había fortalecido y que ellos estaban unidos. Y también expresó su trabajo que ha hecho por el país en los lugares donde ha estado trabajando. También lo dijo también el señor Aguirre, que durante los últimos 18 años su único trabajo ha sido estar trabajando por el beneficio de Nicaragua. Y en ese sentido también hablaron todos, incluso doña Violeta dijo que agradecía la oportunidad que Dios le había dado. No es que estaba contenta de estar ahí, pero que ella ahora podía vivir en carne propia lo que han pasado muchas personas, incluyendo su padre, que fue encarcelado durante el gobierno de Somoza en el año 78, si no estoy errado. Entonces, pero todas las palabras de ellos fueron encaminadas a eso, a que todos han trabajado por Nicaragua y nunca han estado trabajando para hacer cosas en contra de Nicaragua. El próximo jueves se inicia otra audiencia masiva contra Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial y otras cuatro personas, entre ellas tu defendido Pedro Joaquín Chamorro, a los que vinculan con supuestos delitos al amparo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿Cuál es la base de esa acusación y de ese proceso? El delito principal por el que están acusando a estas personas, menos a mi defendido, es por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la misma palabra lo dice, el lavado de dinero, o sea, el dinero tiene que estar sucio para poderlo lavar. Entonces, el primer obstáculo que va a tener la Fiscalía para demostrar la comisión de ese delito va a ser en demostrar el origen del dinero sucio. Y ahí va a estar un poquito complicado para ellos porque, de acuerdo a los informes mismos que he recibido de la Fiscalía, en cuanto al intercambio de las pruebas que nos ha facilitado, los donantes de la Fundación eran el USAID de Estados Unidos, que son fondos provenientes de los contribuyentes. Y creo que hay algunas organizaciones que también se financiaban con fondos de contribuyentes de algunos países europeos. Entonces, por ahí va a tener el primer obstáculo la Fiscalía para tratar de probar ese delito. En el caso de mi defendido, lo acusan simplemente de gestiones abusivas y de apropiación indebida. Sin embargo, pues, no hay ninguna evidencia que él se haya apropiado de algo que no era de él. Y tampoco hay evidencias de esas supuestas gestiones abusivas. Porque, si bien es cierto que él era el vicepresidente de la Fundación, no era menos cierto que él no era el tesorero, él no manejaba los fondos de la Fundación, él no era la persona que firmaba cheques. O sea, no había absolutamente nada. Por esa razón, a él no lo acusan del supuesto delito de lavado de dinero. Pero pensamos que este juicio va a ser un poco más largo. Yo estoy pensando que vamos a estar mínimo un par de semanas en los juzgados, en virtud de que nosotros sí tenemos pruebas. Por ejemplo, este que acaba concluyó, se llevó casi un poco más de una semana, el caso que acaba de concluir. Y teníamos pruebas entre todas las defensas, teníamos menos de 10 pruebas entre los testimoniales y las pruebas documentales. Pero en este caso, solo en la defensa de Pedro Joaquín Chamorro, he ofrecido 633 elementos de prueba. Y hay que leer cada uno de ellos, porque son pruebas documentales que estamos presentando. Entonces, yo considero que este caso es el más complejo de todos estos casos de las personas, o de los presos de conciencia que están detenidos en el chipote, y nos va a llevar un poco más de tiempo. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con tu defendido, con Pedro Joaquín Chamorro, para preparar su defensa? No, no he tenido oportunidades. El único momento en que tuve tal vez unas tres veces que hablé por espacios pequeños fue durante la audiencia inicial del 3 de septiembre. El 3 de septiembre a la fecha no he podido conversar con él y me he limitado a través de conseguir algún tipo de pruebas con algunos de los familiares de él que me han ayudado para obtener la prueba, que básicamente versa sobre un manejo familiar. Y es triste porque no le puedo explicar y es difícil porque si sigue el mismo ritmo que tuvimos en este caso anterior, pues en dos, tres minutos es imposible exponerle y explicarle todo lo que tenemos que hacer en ese proceso. Pues básicamente tres minutos para saludar. ¿Qué se requiere para poder ejercer cabalmente el derecho a la defensa en estos juicios en la cárcel? Lo que se requiere está establecido en la Constitución. En principio necesitaba tener comunicación libre y privadamente con mi defendido. Así lo dice el artículo 34, inciso 5. También el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el acusado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defendido. Eso es una de las cosas importantes. Porque la defensa no es solamente el ejercicio que sí yo lo hice durante las audiencias, ejercí mi derecho al 100% de conformidad a la ley. Pero el otro problema que tengo es que nuestra defensa o el derecho a la defensa se divide en dos partes, la defensa técnica que yo le ejercí y la defensa material. Entonces esa le ejerce el imputado, pero no solamente con estar presente, sino estarse comunicando con el abogado porque a lo mejor se le ocurría alguna pregunta o tenía algo que aclarar y lo podría hacer, pero yo no podía hacer. Él estuvo detrás de mí, por ejemplo, en el caso de Juan Sebastián, estuvo más o menos como a dos metros de distancia detrás de mí, pero igual no podíamos hablar. Salvo, saludo, hola, esto, pero después nada más. Pero en cuestiones técnicas y de forma privada, pues eso sí es lamentable que no se pudo hacer. Gracias. 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 Gracias.